Muy buenos días para todos. Nos colocamos en la presencia de Dios como lo hacemos cada mañana, dándole gracias por el don de la vida, por el don de la salud, el trabajo, la familia y tantas cosas más. Hoy para este saludo mañanero me encuentro en la ciudad de Portugal, en Lisboa concretamente, y en un lugar en el cual la Santísima Virgen María se apareció, en Fátima a los tres pastorcitos. Me acompaña una persona encargada que nos ha ayudado para el trabajo del encuentro con los obispos que cada año se realiza en Portugal. Él es Quichó, se quiere presentar y nos dice por qué venir aquí a Portugal. Sí, estamos aquí con 60, 50, 60 véscoviles en toda parte del mundo para visitar el santuario de la Madora de Fátima. Bueno, estamos acá con más de 60 obispos visitando este lugar tan importante, el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Es muy importante para mí personalmente porque es mi cumpleaños el 13 de octubre. Para él es muy importante estar en este lugar porque el cumpleaños es el 13 de octubre. Que era la última aparición de la Madora de Fátima, 101 años hace. Exactamente, hace más de 100 años, 102 años propiamente, que se apareció. Y la última aparición el 13 de octubre. Cuando el sol se firmaba. La Virgen en aquella aparición, cuando se aparece el cielo, el sol se queda quieto. Hoy no se ve el sol. Hoy el sol no se está viendo, está un poco oscuro. Comunque es muy importante para mí y también para todos los véscoviles que están aquí. Porque debemos prestarle a todos. Porque el 2012 era un año muy difícil para la Iglesia, para muchos véscoviles. Y en 2019 hay muchas cosas que hacer, muchas cosas que se forman en la Iglesia, en la jerarquía. Bueno, hemos venido acá a pedirle a la Santísima Virgen María que nos ayude. Porque el año 18 ha estado un año difícil para la Iglesia, para nosotros obispos, para los sacerdotes, para la jerarquía. Pero sabemos que con la protección, la ayuda de la Virgen María, es posible seguir adelante. Y estamos llamados cada día a seguir el camino de la santidad. Gracias Quichó por estas palabras y desde este lugar. Imploramos a la Santísima Virgen María, su protección, su amor maternal y que nos cura siempre bajo su divino manto. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, permanezca para siempre. Gracias Quichó. Gracias, de nada.